Tenemos alrededor de entre tres y seis llamadas al día con personas que tienen una inquietud de conocer qué hacer en el caso de que presentaran familiares con COVID, por una parte, ¿no? Por otra parte, hay gente que tiene algún familiar que puede que presenta síntomas que pueden indicar que sea el padecimiento. Entonces, y un tercer grupo son personas vecinos de algún lugar donde ellos creen que los vecinos están contagiados. O sea, hay tres tipos de participación. Nosotros tenemos la indicación de reportar esto a una serie de teléfonos donde nos atienden médicos que empiezan a tomar cartas en el asunto, se hacen cargo del tema y que lo hacen de manera muy responsable. Y esto es la Unidad de Inteligencia de Emergencias Sanitarias. Unidad de Inteligencia de Emergencias Sanitarias. Y también las urgencias epidemiológicas. Se le da informes a estos dos sectores para que ellos conozcan del domicilio de las personas que llamaron sus teléfonos.